Para mí, en mi opinión, es menos relevante en esta coyuntura y en estas circunstancias el debate sobre si prevalece una coalición respecto de otra, porque lo más relevante es que si se llega a confirmar un crecimiento de la derecha con acento en republicanos en el partido de la gente, que en mi opinión es un borde más extremo, está amenazada la democracia. Y en consecuencia obliga a la coalición... ¿Por qué es duro? Eso es muy grave lo que está diciendo. No, no, espera.